¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos al video de hoy! ¡No has visto polos opuestos como estos antes! ¡Echemos un vistazo a su vida diaria! ¡Aquí está el desafío de la chica mala contra la buena! ¡Hey, Hailey! ¿Estás filmando para tu canal? ¡Muy bien! ¡Mira esto! ¡Es un corazón para celebrar los mil suscriptores! ¡Felicidades! ¡Te lo mereces! ¡Ella agradece a sus espectadores! ¡Bip, bip! ¡Aquí viene Amina! ¿Blogging detrás del volante? ¡Eso no es seguro! ¡Y mira! ¡Se está acercando cada vez más a Hailey! ¡Hey! ¡Amina! ¡Cuidado! Y es por eso que no hacemos vlogs y conducimos. ¡Qué horror! ¡La celebración de Hailey está arruinada! ¡Amina no parece sentirse mal! ¡Hailey! ¡Este pequeño truco de Amina te ha ganado suscriptores a lo loco! ¡Hailey está en los millones ahora! ¡Amina! ¡Tu plan para arruinar la celebración de Hailey fracasó a lo grande! ¡Despierta, despierta! ¡Ah! ¡La única chica que empieza el día con una sonrisa así de lo grande! ¡Bueno, vamos a prepararnos, ¿sí? ¡Ponte las pantuflas! ¡Ah! ¡Coge la bolsa! ¡Hoy tenemos clase de inglés! ¡Qué maravillosamente organizada estás, Hailey! ¡Ahora tomemos un bocadillo! ¡Ahora tomemos un desayuno! ¡El almuerzo de la próxima semana ya está planeado! ¡Estoy completamente impresionada! ¡Mmm! ¡Te tienes que llenar antes de la clase! ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Más! ¡Hecho y hecho! ¡Ahora a vestirse! ¡Tantos colores divertidos y lindos! ¿Qué te pondrás? ¡Sí! ¡Rosita! ¡No te puedes equivocar con el clásico! ¿Lista para rodar? ¡Despierta, nuestra querida princesa de las tinieblas! ¡Sí! ¡Es hora de prepararse para la clase! ¡No podemos llegar tarde de nuevo! ¡Estamos en el lado malo de la señorita Dolovan! ¡Ok! ¡Llegaremos súper tarde después de tu pequeña siesta! ¡Ponte esas pantuflas que no coinciden! ¡Bolso! ¿Libro? ¡Oh, bien! ¿Barra de chocolate para desayuno? ¡Qué chica tan rebelde! ¡Amina, movámonos! ¡Vamos a perder el autobús! ¿Está bien? ¡Ew! ¿Hay algo que te estás olvidando? ¡Pluma de fresa azul! ¡Escribiendo la moda! ¡Y ahora salimos por la puerta! ¡Pero no sin antes ponerse un atuendo endiabladamente atractivo! ¡Ah! ¡Perfección! ¡Te ves estelar! ¡Vámonos! ¡Lo hiciste! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Es hora de comer! ¡Haley tiene una gran pizza! ¡Deliciosidad de queso! ¡Mmm! ¡La chica mala, Amina, tiene una hamburguesa jugosa! ¡Es genial y deliciosa! ¡Oh, sí! ¡Las chicas están teniendo un almuerzo fantástico! ¡Bondad masticable! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Absolutamente celestial! ¿Sí? ¡Ah! ¡Amina, tú tienes... ¡Ah, no importa! ¡Aquí viene Yer! Él habla con la buena chica porque Amina es un desastre. ¡Guau, el pastel! Dice, te amo. ¡Oh, Dios, qué dulce! Eres un buen chico. ¡Amina, mira! Sí, necesitas limpiarte. Mucho mejor. ¡Hale! Jerry se da cuenta y mueve el pastel para dárselo a Amina. ¡No, mío! Grita Hales. ¡Gah! Chicas, ¡alto! ¿Qué? ¡Ay, hombre! Habla del peor resultado posible. No más chico, no más pastel. ¡Maldición! En la tienda de golosinas. Elige lo que quieras, chica mala. ¡Oh, no! ¡Estás robando dulces! De ninguna manera, señorita. La buena chica Hales viene aquí para salvar el día. ¡Devuélvela! Pero ahora, la comerciante cree que ella es la ladrona. ¡Ay, hombre! La chica va a buscar el caramelo perfecto para Amy. Ok, un segundo. Amina empaca caramelos, pero... ¡Deja un tren detrás de ella! ¡Oh, no! ¡Estás frita! Esta es una evidencia bastante seria. ¿Solo sigue el rastro? Esta es una interrupción extraña para la cita de Jerry y Hannah. Quiero decir, lo que acaba de pasar, los pajaritos del amor se preguntan. No me preguntes, historia larga. Veo que hemos llegado a las grandes profundidades. ¡Literalmente! Estamos en el teatro de las sirenas. ¡Eh! ¡Disculpa! Amina cree que ha cometido el crimen perfecto. ¡Nope! De ninguna manera. No, upsies. Nada. ¡Nos encargaremos de esto! ¡Qué embarazoso! ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Hey, ustedes tres! ¡Me encantan esos atuendos y esos bocadillos! ¡Delicioso! ¡Oh, Hales! ¿Qué está pasando? ¿Una fiesta? ¡Aquí, chicas! Amina no parece ser una fanática. Entonces ella no está invitada. ¡Hey! Eres la que actúa demasiado bien para una fiesta rosa. ¡Será genial! Tú lo dijiste. ¡Adiós, chicas! Olvídate de esa cosita. Necesitamos una actualización. ¿Sí, bebé? ¡Y esta rosa! ¡Buya! Anotación. Amina, tenemos que ir. O hacer nuestra propia fiesta. ¡Fantástico! Amina pone su cartel sobre la pancarta rosa. ¡Qué grosera! Todos ven la nueva sesión de la fiesta. ¿Fiesta negra? ¡Allí estaremos! Hayley prepara un pastel arcoiris increíblemente rosado. Los invitados estarán aquí pronto. ¡Oh, no! ¿Qué? Hayley no tenía idea de que su fiesta había sido saboteada por el cartel de Amina. Estos punks son toda una gran sorpresa. ¡Vamos! ¡Vas contra el código de vestimenta, Rosita! De todos modos, sigamos rockeando. El ruido hizo que el pastel de Hailey fuera directamente hacia su cara. ¡Ay, hombre! ¡Lo siento, señorita! ¡Qué decepción! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos, niña! ¡Hola, dulce niña Hale! ¡Abre ese casillero! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Ahora esto es algo tipo Harry Potter. Es más grande por dentro que por fuera. A mí también me encantaría vivir en un casillero de dulces. ¡Mmm! ¡Deliciosamente achocolatado! ¡Hey, chica mala! ¡Ella ve el casillero! Y, por supuesto, ¡tiene una idea malvada, malvada! ¡Vamos! ¡Va de compras! ¡Hey! ¡No! ¡No es tuyo! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Te has topado con Dulcelandia! ¡Y lo está limpiando! ¡Hailey, ¿dónde estás? ¡Haz algo! ¡Nos vemos, ladrona! ¡Buenas noches! ¡Oye! ¿Quién apagó las luces? ¡Bien hecho, señorita! ¡Hora de clases! ¡Hoy estamos pintando con acuarelas! ¡Y aquí viene la maestra! ¡Ah, sí! ¡Pueden comenzar sus proyectos! ¡Me pregunto qué creará cada chica! ¡Amina comienza con... ¡Tomando los colores de Hailey! ¡Esta busca pleitos! ¡Hailey pronto se dará cuenta! ¡Sus pinturas no están! ¡Qué desastre! ¡Sin preocupaciones! ¡Un pop-it y algunos caramelos de colores es todo lo que necesitamos! ¡Hailey comienza vertiendo pequeños dulces en cada una de las burbujas! ¡Hazlo arcoíris si quieres! ¡Casi terminado! ¡Casi! ¡Falta un paso más! ¡Agua! ¡Aquí tienes que hidratar estas pinturas! ¡Perfección! ¡Ahora tienes una paleta de dulces! ¡Muy bien hecho! ¡Maestra, mira el trabajo de Hailey! ¡La mandíbula de la señorita Amy cae! ¡Es el mejor trabajo que ha visto en toda su carrera! ¡La autoexpresión! ¡La ejecución! ¡Todo un 10 de 10! ¡Ah, más para ti, querida! ¡Hailey ha sido galardonada como la mejor estudiante! ¡Y mira ese premio! ¡Ah! ¡No es justo! ¡Amina se concede el premio! ¡Eh! ¡No estoy segura de que puedas! ¡Oh! ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuándo fue la última vez que Amina siguió las reglas? ¿Hailey? ¿Cómo consiguió ser la mejor alumna? Se pregunta. Solo espera. ¡Ven rápido! Tracy ve y comprende que Amina le ha robado el título de la mejor estudiante. ¿Estás en problema, señorita? ¿Ah? ¡Bienvenida de nuevo! ¡Amina está atrapada en un bucle! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo la atrapamos? ¡Piensa! ¡Vamos, policía! Esto debería de hacer el truco. ¡Oh, sí! ¡Ven aquí, Amina! ¡Chica, tenemos un regalo para ti! ¡Listos, firmes! ¡Pastelazo! ¡Ahora! ¡Atrapó a la ladrona! ¡Entregue la mercancía, señorita! ¡Felicidades, Hailey! ¡Valedictorian tiene los dulces! ¡Gracias, Trace! ¡Salvaste el día una vez más! ¡Muchas gracias por vernos! ¡Nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y presionar la campanita! ¡Hasta la próxima vez! ¡Firmado la pandilla!